Desde la universidad de la cubierta Ay qué pena siento amorcito porque tú te vas Yo te di todo mi cariño y así me estás Ay qué pena siento amorcito porque tú te vas Yo te di todo mi cariño y así me estás Pero fue el destino tan cruel que no se paró Destrozando mi corazón de pena y dolor Pero fue el destino tan cruel que no se paró Destrozando mi corazón de pena y dolor Me volverá un nuevo cariño y me hará feliz Me olvidaré las amargas penas que dejaste en mí Me volverá un nuevo cariño y me hará feliz Me olvidaré las amargas penas que dejaste en mí El magnífico sabor ¡No, qué malo! ¡No, qué malo! Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Ay qué pena siento amorcito porque tú te vas Yo te di todo mi cariño y así me estás Ay qué pena siento amorcito porque tú te vas Yo te di todo mi cariño y así me estás Pero fue el destino tan cruel que no se paró Destrozando mi corazón de pena y dolor Pero fue el destino tan cruel que no se paró Destrozando mi corazón de pena y dolor Ya volverá un nuevo cariño y me hará feliz Me olvidaré las amargas penas que dejaste en mí Ya volverá un nuevo cariño y me hará feliz Me olvidaré las amargas penas que dejaste en mí Música 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 Música